Una muy buena noticia para todos los bolivianos, seremos un representante, esto es la disciplina del tenis que le está yendo muy bien. Estamos hablando de Hugo de Lien, que después de participar en la ATP 500 de Río, ya asegura su presencia para lo que será un torneo de Gran Slam, el Roland Garros. ¡Vamos a verlo! ¡Muy bueno! Muy bien, muy bien. Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos en Sao Pablo, después de vivir una locura en Río. Creo que pasamos una semana llena de frustraciones, de emociones, de alegría, de tensiones, de muchas cosas, ¿no? Bueno, y sobre todo creo que lo más lindo que me llevo de la semana es que desperté ese orgullo en los bolivianos de ser bien representados. Lamentablemente no se me dio pasar a la semifinal, nos quedamos con ganas, pero bueno, fue una gran semana igualmente, que nos abre muchísimas puertas. Volvemos a estar dentro de los top 100, vamos a volver a tener un top 100. El lunes volvemos al ranking 95-96, que es el mejor ranking de mi carrera, y nos habilita la gran noticia que les mencioné hace un par de horas. Que entramos al cuadro principal de Roland Garros, sin tener que jugar a la clasificación vamos a estar directo en el cuadro principal. Así que Bolivia después de 35 años volverá a tener un boliviano dentro del cuadro principal de Gran Slam. Quiero darle las gracias a mis auspiciadores, a Incruz, porque sé que es difícil creer en el tenis en nuestro país, porque no es un país con tradición tenística y han sido los que más han confiado en mi carrera, en mis condiciones, y eso lo valoro muchísimo y de verdad muchísimas gracias. También tengo que agradecerle a Sudamericana Seguros, a Malta Real, a Misuno y a Inves, por ser parte también de este sueño que estoy viviendo. Y a los que estuvieron también, a PH10, a Consenso Limitada, que creo que también han sido parte fundamental en mi carrera, y seguramente en un futuro seguiremos trabajando juntos. Y de verdad, muchísimas gracias, porque sin el apoyo de todos ellos sería imposible estar bien preparado para el exigente nivel que exige este circuito. Y bueno, amigos, espero que le hayan disfrutado la noticia y que se emocionen como yo lo estoy, y tenga la expectativa. Ahora vamos a estar participando en el ATP de Sao Paulo. El día lunes o martes jugamos la primera ronda del cuadro principal, entramos directo, jugamos contra uno proveniente de la Quali, y también entramos al dobles, que jugaremos lunes o martes. También mi pareja, Esguido Pela, de Argentina, jugaremos contra dos británicos. Así que vamos a tratar de seguir por el mismo camino. Bueno, amigos, les mando un abrazo grande y muchísimas gracias nuevamente, y espero que sigan disfrutando de todo esto. ¡Que viva Bolivia!